Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy les voy a mostrar cómo vamos a hacer una riquísima lasaña. Yo voy a mostrarles ahora los ingredientes que voy a usar. Aquí tengo la carne molida. Ahora les voy a mostrar los sazones que vamos a incluir para la carne, para guisar. Y lo que voy a usar para colocarle la lasaña. Vamos a ver. A la carne le voy a colocar ají morro. Agüe, ajo picadito, orégano, recadito picado, pimienta molida y cebollita. Esos son los ingredientes que le voy a colocar a la carne. Ahí está. Miren, la carne molida. Ahí le estoy introduciendo los ingredientes que vamos a usar. Miren, la carne molida. Le voy a colocar un toquecito de aceite para luego introducir la carne molida. Ahora vamos a introducir la carne. Ahí estoy colocando la carne molida en el cardero. Miren qué lindura para hacer la lasaña. Ahí está la carne molida. Miren qué preciosidad. Esa es la pasta que voy a usar para la lasaña. Mirenla. Ahora la voy a llevar a un recipiente con agua hirviendo. Le vamos a dar aproximadamente tres minutos. Ahora vamos a colocar la pasta. Ahí estoy colocando la pasta para la lasaña. Aquí tengamos la carnita. Miren qué ricura. Y miren qué carne que está quedando linda. Para hacer la lasaña. Amor, ahí está la pasta lista. Zancochada y luego colocada en un poco de agua fría. Ahora la vamos a colocar en el paire. Bueno, ahí tengo el paire con mantequilla y luego le vamos a colocar la pasta para hacer la lasaña. Aquí tengo la primera capa. Ahora vamos a proceder con los ingredientes. Y lo primero que le vamos a colocar es la carne molida ya lista. Arriba de la carne le puse un poco de queso y luego un poco de salsa de tomate. En el queso le coloqué otra capa de carne. Bueno, ahí está lista ya. Ahora le vamos a poner la crema bechamel y un toquecito de queso por encima. Bueno, ahora le estamos colocando la última capa de queso. La salsa bechamel. Ahora le voy a poner un toquecito de salsa de tomate. Bueno, ahí le coloqué la salsa de tomate. Ahora la vamos a llevar al horno por 30 minutos. Miren, esos han sido los resultados. Miren qué preciosidad y qué lasaña. Que se ve linda y a través sé que va a estar rica. Ahora vamos a partir un pedazo para mostrarles cómo quedó. Miren, mis amores, qué preciosidad. Ahí está la lasaña. Miren qué ricura. Miren. Miren.